El juez cuarto penal consideró que hubo inconsistencias en la acreditación del delito de violación agravada en contra del vicario general de la Pastoral Oaxaca y encargado de la Catedral Metropolitana, por lo que ordenó su libertad. El sacerdote católico estaba recluido en la prisión de Santa María Iscotel. El juez que lo liberó es el mismo que le dictó orden de aprehensión que la Agencia Estatal de Investigaciones hizo efectiva el fin de semana pasado. El sacerdote encargado de la Catedral Metropolitana fue acusado por un joven de 19 años de edad de haberlo embriagado y violado la noche del Jueves Santo del 2016 dentro del Templo Católico. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca no ha emitido postura en torno a la probable mala integración de la averiguación previa en contra del religioso, situación que a consideración del juez fue factor determinante para ordenar la libertad del acusado. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.